Hola a todos, hoy os voy a enseñar a realizar una pulsera de borlas. Para esta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilo de nylon de número 18, que tiene aproximadamente 1,5 milímetros de grosor. Hilo normal, de coser, de color marrón también. Dos borlas, dos cuentas de 5 milímetros con 2 milímetros de agujero, plateadas, unas tijeras, un mechero, celo y un tubo. Este tiene aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Si queréis una borla más grande, necesitaréis un tubo de más diámetro y si la queréis más pequeña, podéis usar un tubo un poco más pequeño si queréis. Si no, vale igual este y luego lo cortáis a la medida. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger el hilo. Con este hilo vamos a hacer las borlas. Tenemos que coger el tubo, poner el hilo alrededor y dar bastantes vueltas. Yo daría por lo menos 300 vueltas, id contando según vais dando las vueltas. Porque cuanto más vueltas deis, más gordo os va a quedar el pompón. Bien, yo voy a dar las vueltas necesarias y luego ya os sigo explicando porque esto lleva un ratito. Una vez que tenéis dadas todas las vueltas, cogeis la tijera y cortáis. Ahora, con cuidado, hay que sacar el hilo del tubo. Vais empujándolo, con cuidado de que no se os desarme. Y lo sacáis del tubo. Ya lo hemos sacado y a continuación tenemos que meter la tijera fuera del medio y cortar. Una vez cortado, vamos a necesitar un peine, que era otro de los materiales que nos había dicho, pero que también necesitamos. Ahora, peinamos el hilo con cuidado de que no se nos mueva mucho. Así que quede bien peinadito por un lado. Agarramos por este lado para que no se mueva y por el otro lado lo peinamos también. Así. Y con cuidado vamos a dividirlo en dos. Que sean más o menos del mismo, que queden el mismo número de hilos de uno que de otro. Así con el peine vamos dividiendo, intentando que queden más o menos los mismos hilos en uno que en otro. Tampoco tiene que ser exacto, pero... Así. A ver. Miro el grosor, a ver si es parecido. Y ya está. Bien. Hacemos entonces dos montoncitos de hilos. A continuación, vamos a necesitar cortar un trozo de hilo de nylon, para hacer lo que es la pulsera. Por lo que tenemos que cortar dos vueltas, calcular dos vueltas de muñeca y algo más. O sea, calcularía así. Tiene que quedar así, dos vueltas de muñeca y que quede un poquito más de trozo. Así que, corto por aquí con el mechero. Así. Os voy a decir más o menos los centímetros. Lo mido y os lo digo. A ver. En este lado, cojo el metro. Este sería una medida aproximada de 45 centímetros he cortado. Para que os hagáis una idea de cuánto tenéis que cortar. A continuación, voy a hacer un nudo en uno de los extremos. Así. Quito un montón y cojo uno de los montones que tengo hechos. Los aplano un poquito. Y el extremo con el nudo lo pongo más o menos, poco más de la mitad hacia acá. Así. Tengo que cortar también un trozo de hilo de coser con la tijera y lo dejo preparado. Ahora, cojo esto que hemos hecho y envuelvo todo el cordón negro con el hilo de coser marrón. Con los trocitos de hilo. Así lo envuelvo. Que quede envuelto más o menos en el medio. Agarro por la mitad los hilos. Cojo el hilo que he cortado, dejando bastante por un lado. Lo pongo también aquí a la mitad. Y doy vueltas para sujetarlos. Bastantes vueltas. Apretando. Y ahora cojo el otro extremo y hago dos nudos. Estiro un poquito el cordón de nylon para que quede justamente el nudo que he hecho aquí, donde están hechas las vueltas del hilo. Y a continuación lo que tengo que hacer es coger por la parte de arriba estos hilos y irlos bajando hacia abajo, rodeando. Así de esta manera. Los bajamos. Y para colocarlos mejor, cojo el peine y lo peino. Para que queden los mismos hilos por todos los lados. Y que quede el hilo, el cordón negro, centrado en medio. Se lo voy peinando. Bien bien colocaditos. Estiro con los dedos para abajo. Y nos tendría que quedar una cosa así. Y a continuación, cojo otra vez hilo. Necesito cortar otro cacho de hilo de un metro, por ejemplo, para que no sobre. Con la tijera. Y lo que tengo que hacer es coger, dejar un poco por un lado, bastante larguito. La pongo aquí. Y cojo la borla y la estiro así un poquito para abajo. Y según la tengo estirada, agarro y doy vueltas aquí al hilo. Ahora, intento ir estirando con los dedos para que quede mejor. Así. Y ahora que ya la tengo colocada, voy dando unas cuantas vueltas. Aprieto el hilo, con cuidado de no romperlo. Y con el otro extremo del hilo, vamos a hacer dos nudos. Así nos quedaría. Ahora vamos a coger y vamos a cortar un poco, para que queden los dos hilos más o menos la misma medida. Un poco largo. Y vamos a coger la aguja. La aguja la tenemos que meter por aquí arriba y sacarla por este lado, la punta. Así. Por donde están las vueltas. Y luego, antes de sacarla del todo, cogemos los dos extremos de las vueltas que hemos dado. Y los metemos por el ojal. Las dos si puede ser, y si no, haces primero una y luego la otra, no pasa nada. Así sacamos una y la otra, por el ojal. Si puede, si no, lo hago de dos veces. Así. Ya están metidas las dos por el ojal, los dos extremos del hilo. Y voy sacando por aquí. Aprieto para ahí. Saco por este lado la aguja. Y ya no nos quedan ahí colgando sus dos hilos. A continuación, lo peino un poco con el peine. Así. Corto un poquito los rabinos de los hilos largos que me han quedado por ahí. Lo peino otro poquito. Y ahora, después de tenerlo así, voy a ver a qué tamaño corto la borla, para que queden igualados todas las puntas. Cojo el celo, para que sea más fácil. Y con el celo, voy a poner el celo por aquí, a la altura que yo quiero que nos quede la borla de largo. Lo peino, más o menos, así. Y doy vuelta alrededor, sujetando todos los hilos. Y una vez que ya los tengo sujetos con el celo, voy a coger la tijera y voy a cortar para que queden todas las puntas más o menos iguales. Agarro así, cojo la tijera y corto por aquí, por donde está el celo. Ahí está. Ahora quito el celo. Peno un poquito. Y así nos quedaría nuestra primera borla. Bien, a continuación, vamos a coger las bolitas. Quedamos un poco con el mechero. Para meter las bolas, que quede así, bastante en aguja, el hilo. Metamos un poquito con la tijera aquí, para que nos quede una puntita. Y cogemos nuestras cuentas plateadas y las metemos por aquí. Las dos. Bien, ahora, de que las tenemos metidas, damos así una vuelta y las metemos por aquí. Otra vez la punta, así que de vuelta. A ver, las voy metiendo para que salgan por este lado, porque es un poco más difícil, porque la agujero tiene dos milímetros y hay que meter dos cordones. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora calculo, me lo meto en la muñeca para calcular donde quiero que me quede la borla. Ahora, entonces, hago así y cierro la pulsera. Y según queramos que nos cuelgue, pues calculamos donde queremos hacer el nudo de la siguiente borla. Bien, como quiero que me cuelgue más o menos así, pues hago el nudo. Más o menos aquí, que es donde quiero que quede la borla. Muy bien, me la saco. Ahora que ya la he medido. Y corto con la tijera lo que me sobra aquí. Dejo unos milímetros solo. Así y eso. Pues tengo que quemar un poquito con el mechero, para que quede mejor. Y hacemos lo mismo para hacer la otra borla. Cogemos el hilo, lo aplastamos un poco. Ponemos el hilo aquí a esta altura, más de la mitad. Lo rodeamos todo el cordón con los hilos, que quede en el medio de todos los hilos. Cogemos otro trozo de hilo, bastante largo. Lo colocamos así, dejando bastante cacho por un lado. Colocamos los dedos a la mitad entre los hilos y damos vueltas, rodeándolo. Una vez que creemos que ya hemos dado bastantes vueltas, atamos, hacemos dos nudos, cogemos el hilo de este lado y lo colocamos. Tiramos un poco para colocar el nudo aquí. Así, como antes, es exactamente igual. La peinamos con el peine. Corto este hilo para que no me estorbe. Que me cuelga mucho. Así que quede más o menos en el centro, el cordón de los hilos, bien peinadito. Estiramos. Y ahora, cogemos otro cacho de hilo. Colocamos, dejando bastante cacho pastelado. Lo colocamos así también. Y colocamos con los dedos la borla, que quede bien colocadita. Una vez que ya la tenemos bien colocada, estiramos bien con la otra mano y vamos dando vueltas. Así, veis como voy estirando con estos dedos hacia abajo, para que quede mejor. Le doy unas vueltas. Alrededor. Aprieto un poco, para que quede bien sujeta. Y doy otras, doy otros dos nubos aquí. Cojo la aguja, la meto por aquí. Estos dos hilos me han quedado aquí largos. Por fuera, para que no se vean, los corto, los meto por, los corto los dos, para que no se vean. Y los meto por aquí, por la aguja. Y así, me quedan por dentro. Y ya no se ve dónde está el nudo que hemos hecho. Así, los dos por la aguja. Y si no, 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 no. Y si no podéis meter los dos hilos a la vez en la aguja, porque tiene el agujero del ojal pequeño, pues primero uno y luego el otro. Tiráis, ya no se ve nada. Peináis. Calculáis más o menos que os quede la misma medida las dos. Lo coloco así, sujetando todos los hilos. Le doy vueltas alrededor. Un poquito, lo voy a hacer otra vez. Coloco así. Un poquito con el peine. Vale, esta vez no me ha quedado muy bien el celo, así que lo vuelvo a hacer. No pasa nada. Así, coloco. Y le rodeo alrededor. Ya quedan sujetos los hilos. Coloco la otra borla al lado. Para calcular que me queden las dos del mismo tamaño. Cojo las tijeras. Y corto. Quito el celo. Y las peino otro poquito. Si veo que me ha quedado algún pelito por ahí, demasiado largo, pues puedo coger la tijera y retocar. Ahora, toco un poquito los pelitos y me sobresalen mucho. Comprobáis. Bien. Pues esto ya está. Ahora os enseño cómo queda puesta. Me la meto por la mano hacia la muñeca. Estiro las dos borlas. Y luego las bolas las coloco. Así. Un poquito más para acá. Va a tener que ver las dos colgando igual, más o menos. Bien. Pues nos quedaría así. Los pompones. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.